hacer cosas que no necesitan realmente dinero para operarlas, es gestión y es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, esa gestión que tanto nos gusta y el contacto directo con la gente. Entonces pues yo agradecerles a todos ustedes su apoyo, gracias por venir y ojalá que podamos seguir platicando para que participen activamente a través de Renovación Democrática Nacional. Muchas gracias y muy buena tarde.